Para quienes no lo han comprendido todavía, es claro que Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y premio Nobel de la Paz 2016, interpretó el papel de mediador o gestor de paz, con el propósito de recibir el galardón otorgado por la Academia Sueca. Los defensores del no en el plebiscito por la paz no supieron para quién trabajaban, proporcionando de manera indirecta el triunfo de Juan Manuel Santos al ser nominado y galardonado con el premio Nobel de la Paz. Tal galardón se le concede a las personas que han luchado por la paz, mas no necesariamente por quienes han logrado la paz. La diferencia entre luchar por la paz y conseguir la paz es abismal. Si quieres engañar a tus enemigos, primero tienes que engañar a tus amigos. Santos se lucubró también su plan, que hoy, octubre 7 de 2016, ha recibido la gran noticia, en tanto que los colombianos, algunos ingenuos, ven lo anterior como un espaldarazo a los acuerdos de paz que no fueron refrendados en el plebiscito del pasado domingo. El acuerdo firmado sólo fue un mecanismo para llamar la atención de la comunidad internacional en el papel magistralmente interpretado por el presidente de los colombianos pues el que se llevarán o no a la práctica dependía más bien de la voluntad democrática de una nación, hecho con el cual Santos tiene limpia sus manos pues fueron ellos, los colombianos, no santos, quienes decidieron no apoyar la paz. Los opositores, por el contrario, es su afán de mostrar los puntos inconvenientes del acuerdo, así como sentar su punto de vista y posiciones respetables, hicieron parte del trabajo que Santos necesitaba para ser galardonado con el premio Nobel de la paz. Si el plebiscito por la paz hubiera ganado, seguramente el premio Nobel no hubiese sido otorgado al presidente de los colombianos, es una paradoja temporal en la cual las circunstancias convinieron para los fines egoístas de una sola persona, a saber, el presidente Santos. Si se analiza el modus operandi de Santos, se llega a la conclusión de que procede según su interés particular, sin dejar que la injerencia de los demás interfiera, para lo cual efectúa con destreza el papel de actor según sea necesario. Bailey, alguna vez dijo en su programa en Miami, qué tipo de travesti político es Juan Manuel Santos. Refiriéndose a que llegó al poder gracias a la ayuda del expresidente Uribe para luego alejarse de esos principios de la seguridad democrática que tanto propugnaba su predecesor en el cargo. En otras palabras, la cara de Santos depende de las conveniencias propias del momento, como lo tuvo al necesitar del apoyo de Álvaro Uribe, asimismo interpretó un papel tratando de conseguir la paz, eso sí, un lucha retórica, mas no una lucha real pues de haber existido un convencimiento profundo en lugar de una simple actuación, no se hubieran negociado tantos beneficios para los terroristas de las FARC, pero como el plan era firmar una acuerdo, sin importar si era o no descabellado, la meta se cumplió y la pose de ministro de paz y gestor de paz convenció a la Academia Suecia para que el 10 de diciembre de 2016 reciba el galardón, la insignia, y de paso, la recompensa en dólares asociada al premio. Lo anterior, le abre las puertas a un buen puesto como secretario de las Naciones Unidas o cualquiera de esos superpuestos a los cuales un exmandatario puede postular luego de recibir semejante distinción. En resumen, el plan siempre fue ganar el premio Nobel de la Paz, sin importar cuántos fueran los nominados, para lo cual fue necesario llegar a un acuerdo, por loco que pareciera, firmarlo y someterlo a decisión del pueblo de Colombia en el plebiscito, y este último al ser tan descabellado en términos de perdón, amnistía, indulto, entre otros, estaba condenado a su no aceptación pero lo importante era aparentar, dar pose, actuar y convencer con la retórica, no con los hechos. Seguramente la paz que anhelan los colombianos no llegue para los colombianos en el tiempo ni la forma que tanto lo desean, y todo debido a que los políticos, de derecha, izquierda, centro o de donde sean, anteponen su propio bienestar ante el bienestar de la nación a la cual sirven y representan.